Hola familia youtubera, que tal estáis? Espero que estéis muy pero que muy muy bien y como veis en el titulito de aquí abajito hoy os traigo un maquillaje con cositas low cost que yo de título le pondría un look con 6 productitos super low cost porque la verdad que son productos que están muy bien de precio este es el resultado, así es como ha quedado el maquillaje, me gusta mucho, sinceramente lo tengo que decir me gusta mucho como me ha quedado el maquillaje, es un maquillaje sencillo con muy poca elaboración con 4 sombras super sencillas, sombras del día a día, así que nada si queréis ver el maquillaje y pasar un ratito entretenido tan solo os tenéis que quedar aquí conmigo porque ya vamos a empezar, dentro vídeo bueno pues como habréis visto al principio del vídeo hoy os traigo un maquillaje bueno, si un maquillaje en donde voy a estar probando algunos productitos low cost que todavía no los había probado y el primer productito que voy a estar usando va a ser el 3 en 1, el canvas de technique que por fin lo tengo y va detrás de este 3 en 1 porque sirve para ojitos para corregir imperfecciones y para base de maquillaje yo lo voy a estar usando para todo el rostro vale y la verdad que tenía muchísimas ganas de tenerlo y me cogí el tono, no lo sé, pero es bastante el beige creo que me lo he cogido muy flojito deciros que de este de aquí del canvas he oído hablar mucho a mi compañera del canal Miriam Cecilia que si no la seguís pues os invito a que vayáis a su canal y os suscribáis porque hace vídeos súper chulos, crea muchas ansias vivas pero bueno, que venga, que me voy a estar aplicando el canvas la verdad que el cupillón Miriam es súper grandote me gusta el cupillón y nada, me lo voy a estar aplicando pues por todo el rostro lo veremos a ver si me gusta, no me gusta ahora sí que es verdad que no lo veo ya tan clarito y bueno, de momento me voy a dejar esta cantidad lo voy a estar difuminando uy, que se me cae la esponjita, que la humedecido lo voy a estar difuminando con la esponjita y a ver qué tal, a ver qué tal me queda de tono de momento creo que me queda muy naranjita pero bueno, será cuestión pues de difuminarlo todo bien bien difuminadito y no sé, por lo que estoy viendo ahora cubre bastante porque aquí llevaba un grano que lo tenía súper rojito y oye, me lo ha cubrido de maravilla y yo creo que con esta cantidad súper bien oye, para primeras impresiones de este producto no sé, me gusta, me gusta me gusta, espero poder hacerme con alguno más porque lo vi de pura potra en el primor en un primor que fui de Barcelona lo vi de pura potra porque yo lo estaba buscando en el primor de aquí de Ibiza a ver que os coloque mejor creo que así me veis mejor lo estaba buscando eso en el primor de aquí de Ibiza pero no había manera no lo encuentro pero bueno, a ver si vuelvo un día de estos al primor de aquí de Ibiza y lo encontrará y me cojo dos o tres porque oye, este tono me queda muy, pero que muy, muy bien yo me pensaba que me iba a quedar más clarito pero no, me gusta lo dicho, el canvas de momento súper bien se adhiere súper bien a la piel noto que no es un producto muy pesado porque hay bases de maquillaje o correctores que me resultan muy, muy pesados en el rostro se me ha olvidado los polvos para sellar pero como estamos probando productos no voy a estar sellando nada ahora mismo ahora vamos a pasar ya con los ojos y con... para los ojos quiero estar probando esta paletita de aquí de Technic hay tres paletitas yo tengo esta y otra y hoy os voy a hacer el maquillaje con esta la vamos a poner a prueba a ver que tal, que tal funciona va a ser un maquillaje muy sencillo, vale voy a estar cogiendo el tonito este de aquí, vale no sé cómo va a quedar para... voy a descargar producto para ver un poquito el tono vale le voy a dar así unos pequeños toquecitos tan solo para... para sellar un poquito igual coge algo de color pero bueno no pasa nada vale y una vez que ya tengo esto un poquito sellado sí que es verdad que me ha cogido un poco de color el párpado pero tampoco me molesta vamos a estar haciendo la transición que para la transición voy a coger otra brochita a ver cuál cojo y mirad que tengo brochas ¿eh? vale voy a estar cogiendo esta de aquí que me súper encanta y voy a estar cogiendo el tono este de aquí este vale y voy a hacer lo que es la transición la verdad que este tono wow pigmenta muy pero que muy muy bien me voy a acercar el espejito y nada la verdad que tenía yo muchas ganas de haceros un vídeo así la verdad que hacía mucho tiempo que no hacía ninguno y me apetecía voy a hacer la transición en este ojito de aquí y como tengo tanto maquillaje por probar pues digo va cojo cuatro o cinco cositas para hacer un maquillaje hacemos unas primeras impresiones maquillaje low cost baratito y aquí estoy haciéndolos el vídeo y nada ya tendría la transición lista tal que así y ya sabéis que yo siempre hago un ojo en cámara y el otro fuera de cámaras vale cuando ya tengo la transición hecha vale voy a estar cogiendo la verdad que aquí pues todos son tonitos muy o sea que no hay para hacer mucha cosita para mi gusto pero bueno para hacer la V final voy a estar cogiendo este de aquí vale que lo tendría que haber hecho al revés la transición con este pero bueno y voy a estar poniéndolo aquí para hacer la V pero oye que tampoco queda mal del todo esta sombrita si que es un poquito más polvorienta ya de paso hago la V en este ojo y así ya menos trabajo y ya lo que hago con esta misma brocha lo voy a estar integrando un poquito en la transición estiro un poquito tal que así y ahora vamos a estar haciendo ya el siguiente sombreado como yo digo que ya le voy a poner un poquito de brilli brilli y con el dedete mismo voy a estar cogiendo esta de aquí esta que esto es crema madre mía que bonita esto es crema y me la voy a estar aplicando pero sin llegar al lagrimal del ojo porque quiero probar alguna sombrita más también esta es muy 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 bonita la verdad que es preciosa y ya os digo es crema es una pasada tal que así y ahora con con esta brocha de aquí lo voy a estar integrando un poquito con con la V vale así oh me encanta la sombra es preciosa 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 es muy pero que muy muy bonita y ahora ya sí que vamos a coger otra sombrita que voy a estar cogiendo esta de aquí vale voy a estar cogiendo un poquito y me la voy a poner también pero sin llegar del todo al lagrimal ya veis que voy a estar usando casi todas las sombras porque oye me apetece y ya que estamos probando pues se prueba todo deciros el canvas me ha dejado me ha dejado flipando madre mía me ha dejado la piel super no sé super jugosa super bonita me encanta o sea me super encanta y ahora con esta brochita así de de piquito fino lo que hago difuminar un poquito y lo voy integrando con con la otra sombrita que me he estado aplicando y ahora con esta misma brochita de aquí vale voy a estar cogiendo este tono de aquí este y con este ya si que me lo voy a aplicar en el lagrimal a toquecitos veremos que tal este y me lo voy a estar aplicando ya en donde me queda oh precioso esto queda muy pero que muy muy bonito me super encanta me super flipa pero el canvas me ha dejado me ha dejado embobada o sea una pasada me alegro mucho de haberme lo comprado porque al principio no estaba muy muy convencida tampoco con esta brochita de aquí voy a estar integrando lo todo un poquito más tal que así vale ahora lo que voy a estar haciendo es hacerme el otro ojo y ahora vuelvo vale pues los ojos ya los tengo listos deciros que ya de paso también he cogido esta sombrita de aquí que es así también con glitter y me la he estado aplicando un poquito también en el lagrimal y bueno deciros que hemos probado todas las sombras y la verdad que oye la paleta me gusta mucho muy bonita y la verdad que la sombra que más me ha gustado ha sido esta de aquí que ya no la quiero tocar mucho esta de aquí esta de aquí porque esto parece crema y es una pasada al final del vídeo os voy a estar haciendo los swatches o a lo mejor os hago los swatches y os aparece por aquí un miniclip también vale vale ahora vamos a terminar los ojos que para ello me voy a estar aplicando esta máscara de pestañas de essence es la essence eye age on me es waterproof effect máscara y pone que es 95% reciclable y como veis mirad el cupillón es tal que así es muy finito así que vamos a ver que tal funciona no me voy a estar haciendo eyeliner ni nada hoy porque me apetece hacer un maquillaje muy sencillo con estos productos y la verdad que tengo muchos maquillajes que grabaros y la verdad que estoy en ello pero si que es verdad que me apetecía ya hacer un vídeo así de probando cositas locos tenía muchísimas ganas y super bien y me voy a poner también un poquito en las pestañas inferiores que yo no me suelo poner nunca pero hoy me apetece tal que así la verdad que la máscara de pestañas también me gusta mucho levanta mucho las cejas las deja super separaditas no aporta grumos ni nada es esta de aquí os enseño mejor el cupillón uy que tiro que tiro donde tengo las cositas para hacer el maquillaje así y oye la verdad que es super bien muy 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 recomendada la recomiendo al 100% vamos ahora con el labial que de labial me voy a estar poniendo este de aquí que estos de aquí me los cogí me parece que fue en Druni me los cogí por 2 euros con 85 creo y es de la marca Bell Hipoallergenic el metal liquids y el tono es no sé si lo voy a encontrar el tono no lo aquí lo pone es el 05 Mexico City aquí lo tenéis y vale me lo voy a estar aplicando a ver que tal el cupillón es así os lo voy a swatchear para que veáis como es el color este sería el tono huele muy bien y nada vamos a ver que tal queda en los labios me encanta mirar en los labios quedaría tal que así me encanta a mi estos tonos me super encantan y me los pongo tanto en verano como en invierno en primavera en otoño me super encantan o sea genial me encanta muchísimo o sea mirar que bonito con los ojos así maquillados me super encanta ahora me voy a estar haciendo un poquito de línea de agua voy a estar usando este lápiz de Kiko vale que ya hace mucho que lo tengo y me la voy a estar haciendo con este tono de aquí perdonad mis caras cuando me pongo el lápiz de ojos en la línea inferior del agua no pueden faltar mis caras quedaría tal que así la verdad que este tono es muy 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 bonito y voy a estar usando este colorete de aquí de la marca Winnie que este me lo pedí se lo pedí a una compañera que vende cositas de Winnie que su instagram es el tocador de verónica dos creo no se lo voy a dejar por aquí abajito y si no lo voy a dejar por la cajita de información es este tono de aquí y me lo voy a estar aplicando con esta brochita de aquí a ver que tal queda queda muy bonito queda muy pero que muy muy bonito me he enamorado del canvas madre mía miriam cecilia miriam cecilia que al final yo también me voy a coger 10 10 canvas porque madre mía es una pasada me super encanta o sea me estoy encantada me ha cubrido todo super bien tenía aquí un grano que estaba super rojo me lo ha cubrido de maravilla aquí tenía otro también que lo tenía super rojito me lo ha cubrido de maravilla me encanta me encanta la luz que da queda la piel super jugosa o sea si no tenéis el canvas que seguro que si que ya lo tenéis hace tiempo lo que pasa que yo siempre soy la última en todo ir a por él porque esto es una pasada o sea me super encanta me super encanta y mirar con tan solo 1 2 3 4 5 y 6 productitos tan solo con 6 productitos con esta paleta super versátil que son tonos super de día a día ya veis que maquillaje me he hecho en muy poco tiempo me apetecía muchísimo hacer un vídeo así probando algunas cositas pero no muchas ya veis que con pocos productos os podéis hacer este maquillaje tan bonito por lo menos a mi me gusta como me ha quedado un maquillaje sencillo ya que no me he puesto ni eyeliner no me he puesto ni iluminador en el rostro ni nada porque creo que el mismo canvas ya le da esa iluminosidad al rostro y sinceramente tal que así me gusta como queda ya veis el labial es fijo o sea super fijo o sea una pasada me gusta muchísimo y si os tengo que recomendar tan solo dos productos os recomiendo el canvas si o si y el labial o sea estos dos productos si no los tenéis ir a por ellos si podéis si todavía están en venta porque son una auténtica pasada me han gustado muchísimo pero el que más el canvas os lo tengo que decir así que nada familia os voy a dejar más de cerca el maquillaje ha quedado tal que así no me digáis que no ha quedado bonito 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 me super encanta el resultado y nada como os digo siempre si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis me regaláis un dedito para arriba por aquí abajito os podéis suscribir a mi canal que es totalmente gratuito y también por aquí abajito os recuerdo que podéis activar la campanita para que youtube os notifique de cuando subo vídeo y así no os perdáis ninguno que subo vídeos muy interesantes y muy chulis y nada familia que lo que os digo siempre solo nacen héroes en tiempos de guerra nos vemos en el próximo vídeo os quiero mucho hasta luego chau chau